buenos días amigos hoy quiero mostrarles cómo yo planto o siembro un árbol de guanábola en este caso seleccione el año pasado la guanábola más grande y le saqué unas cuantas semillas y plantee la sembré total me nacieron 12 sembré 12 y me nacieron las 12 por cierto las seleccioné entonces que quiero mostrarle aquí en este hueco yo tenía sembrado un árbol de tamarindos y el viento me lo partió aquí es bastante piedra y hay bastante material orgánico entonces de las plantas seleccionadas las plantas seleccionadas aquí la voy a mostrar aquí están las dos plantas seleccionadas de ellas voy a coger una planta son de guanábana voy a coger una la voy a sembrar ahí pero que hay que tener en cuenta esta hoja tierna 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 le llama mucho la atención la babosa la babosa se la come con mucha facilidad y mata al final mata la planta entonces que yo voy a hacer antes de sembrar en la zona echarle este producto para eliminar la babosa también lo voy a utilizar y queda alguno esto es uno de los enemigos más grandes que tengo yo aquí en este momento a ver que hago un semillero aquí voy a sembrar una y las otras las voy a sembrar en envase las voy a trasplantar ya entonces este otro producto para las homigas que tenga por el lado y otro tipo de insectos también lo voy a utilizar ahora vamos a seleccionar el hueco como le dije tiene bastante piedra tiene más de cinco sacos de piedra de material orgánico de aquí vamos a seleccionar una plantita dentro de las dos vamos a ver como voy a sacar una sin estrofiarle la raíz ¿puedo acercar esto? miren esto mira a ver si ves esto hombrise esto es un buen síntoma de la tierra que tenga el hombrise ¿eso es bueno? si ahora aquí tengo ahí está la raíz principal de esta planta casi está un poco más grande una pulgada más grande que la plantita la quiero sembrar con este tamaño en la tierra para que la raíz principal busque profundidades y tome el agua del manto freático aquí a cuatro pies de profundidad tenemos agua entonces entonces vamos a ir a la siembra de de este arbolito déjame mejorarle un poco de tierra donde va a estar la raíz principal y aquí tienen el arbolito ya y aquí tienen el arbolito ya yo espero de aquí a tres años estar comiendo guanábana y mostrarles a ustedes el resultado de esta siembra es la piedra es la piedra es la piedra mucha piedra es la piedra va a ayudar a que los pelos esos 20 se puedan suministrar la mayor cantidad de 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 sal y mineral a la piedra y aquí se ve bastante piedra y aquí Esta piedra tiene muchas hormigas, donde estaba el mismo hormiguero, vamos a neutralizar las hormigas, con este plaguicilla, que no vayan a hacer cuevas ahí. Entonces, ya tenemos sembrada la planta, vamos a protegerla de un animalito que hay aquí, que es el tamaño de un guanajo, que acaba con el desprender de la planta, de la tierra. ¿Cuál? ¿Cuál animal es? Esa ganda, cambalita esa, ¿cómo se llama?, que parece un guanajo. ¿Y ese es un guanajo? Bueno amigos, así como a mí me gusta sembrar, el árbol de guanajo. Ya voy a mostrarles, cómo quedó, aquí en el interior. Permítanme un momentico, ya nos ve, observe. Cómo se ve, la piedra. Cuidado, me está tapando el sol, el sol ahí. Y espero que ningún, ningún animalito me lo venga a estobar. Bueno, muchas gracias a aquellas personas que no están suscritos a Mr. Cajay, me gustaría que lo hicieran y activen la campanita. Bye, hasta un próximo video. Adiós.